Martin frustrado por la inconsistencia de las penalizaciones. El jefe del equipo Aston Martin, Mike Crack, cree que los comisarios de la Fórmula 1 no han sido muy consistentes después de ver cómo Fernando Alonso y Lance Stroll eran penalizados en China. En la carrera sprint del sábado, Fernando Alonso recibió una penalización de 10 segundos por una colisión con Carlos Sainz, de Ferrari, hacia el final de la carrera, que provocó que Alonso se retirara con un pinchazo. Al día siguiente, Stroll recibió una sanción similar por chocar contra la parte trasera de Daniel Ricciardo, de RB, en condiciones de coche de seguridad, lo que causó daños terminales al australiano y también dañó el McLaren de Oscar Piastri. Tras juzgar como muy dura la rápida decisión del comisario de penalizar a Stroll, Crack continuó diciendo que los comisarios han sido duros con Fernando y Lance recientemente. Eso incluye la penalización de Alonso por conducción potencialmente peligrosa en Australia, donde su frenada extremadamente temprana en una curva sorprendió al Mercedes perseguidor de George Russell, que se estrelló con su aire sucio. Lo tuvimos en la carrera sprint, lo tuvimos en Melbourne, lo tuvimos con Lance aquí, dijo Crack. La última vez fue el coche de delante el que recibió la penalización Alonso en Melbourne, incluso sin tocarse. Esta vez fue el coche de detrás. Crack señaló el contacto de Stroll en la primera vuelta en Bahrain, en el que fue arrollado por Nico Hülkenberg, de Haas, como ejemplo de otros que escaparon a la sanción. Lance sufrió un trompo en Bahrain en la primera vuelta. Tuvo que volver a la pista y no hubo penalización para el que causó la colisión, dijo. Así que, de nuevo, no somos súper consistentes. Esa es la sensación. Es frustrante. Por otro lado, todo el mundo es humano. Todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible. La mejor receta es si tienes un coche rápido y te alejas. Max Verstappen no tiene esas penalizaciones, así que depende de nosotros qué suceda. El incidente de Bahrain ocurrió en la curva 1 y se considera un típico incidente de primera vuelta en el que los comisarios son más indulgentes. Es interesante que me lo preguntes, porque demuestra que tú también tienes esa sensación. Creo que, en general, ha habido un debate sobre las normas, de conducción y el endurecimiento de las sanciones a principios de año. Pero entonces quieres acción en un sprint, ¿no? Y tuvimos acción. Creo que ha sido una gran carrera, aunque nos haya tocado la peor parte. Luego, pasar horas con los comisarios de nuevo. Sientes en ese momento que no es justo. Quizá durmamos dos noches y lo veamos de otra manera. Pero de nuevo tienes un incidente en la carrera, donde la gente está empujando a otro coche en la curva 6, y luego no hay ninguna acción. Tuvimos a los dos Ferrari empujándose el uno al otro, sin dejar espacio, y no hubo acción. ¿Fernando? Directamente 10 segundos. Christian Horner explota contra Toto Wolff por los comentarios sobre Max Verstappen tras el GP de China. El jefe de Red Bull le pide a Wolff que deje de hablar sobre su piloto líder que todavía tiene contrato, Max Verstappen. En los últimos meses, Toto Wolff ha querido sacar provecho de la inestabilidad interna de los de Milton Keynes, lanzando guiños al piloto holandés, y no ha ocultado su interés por él si decidiera salir del equipo. Pero Christian Horner, cansado de escuchar los comentarios del jefe de Mercedes sobre su piloto estrella, le ha dejado una contundente respuesta. Horner cree que solo quiere crear ruido. El tres veces campeón sigue siendo el favorito para esta temporada 2024, y lo volvió a demostrar en el Gran Premio de China. En Shanghái, nadie puede ponerle en apuros, y consiguió una plácida victoria. A pesar de que el nirlandés todavía tiene varios años de contrato, se ha rumoreado su salida, y Wolff lo ha destacado como uno de los primeros en su lista para sustituir a Lewis Hamilton. Las últimas declaraciones del austríaco han sido las que han causado el gran enfado de Horner. ¿Has hablado con Max sobre esto? Porque si hablas con Max y al final del día no se trata de trozos de papel, sabemos que tiene contrato hasta finales de 2028. Se trata de cómo se siente en el equipo, la relación que tiene en el equipo, y la forma en que se está desempeñando. Fue rotundo con Wolff. Le recomendó dejar de crear rumores y comenzar a centrarse en todos los problemas que tiene su equipo. No creo que los problemas de Toto sean sus pilotos. Tiene otros elementos en los que necesita concentrarse, en lugar de hablar de pilotos que no están disponibles. Mercedes está actualmente detrás de sus rivales. Sería mejor invertir su tiempo en centrarse en su equipo en vez del mercado de pilotos. A veces simplemente está preocupado en crear ruido. Niega que Verstappen quiera salir de equipo. El jefe de Red Bull está cansado de las declaraciones de Wolff. No sé cuántas veces más necesita decirlo. Lo dijo numerosas veces. No voy a dejarme arrastrar por eso. Creo que a veces simplemente está diseñado para crear ruido. El futuro de Verstappen no está asegurado y recientemente señaló que quería un ambiente tranquilo y pacífico. Quizás señalando la situación interna del equipo. Horner quiso restarle importancia a estas palabras e indicó que tiene claros los planes del piloto. Puedo asegurarles que no hay ambigüedad como a donde estará Max Verstappen el año que viene. ¿Vamos a convencerlo? No creo que sea cuestión de convencerlo. Max conoce el automovilismo mejor que nadie y tomará las decisiones que considere buenas para él. Concluyó Daniel Richardo, muy cabreado con Lance Stroll tras el accidente. Que le jodan. Y estoy siendo amable. El piloto australiano se ha mostrado enfurecido con el de Aston Martin después del accidente que han tenido, asegurando que le hacía hervir la sangre. Daniel Richardo ha criticado duramente a Lance Stroll tras el accidente que han tenido ambos en el GP de China. La actitud de Stroll enfada a Richardo. Era la Vuelta 27, el primer coche de seguridad se iba y Max Verstappen relanzaba la carrera. Antes de que el holandés acelerase, Stroll se pasó de frenada y chocó contra la parte trasera del coche de Richardo. Los daños que sufrió el de RB en la colisión provocaron su abandono. Stroll ha sostenido que él no fue el culpable del incidente a pesar de que se le impuso una penalización de 10 segundos. En declaraciones a los medios después del Gran Premio, Richardo condenó la actitud del piloto de Aston Martin. Poco a poco comencé a calmarme y luego me dijeron lo que Lance piensa sobre el incidente. Aparentemente soy un idiota y fue mi culpa, así que me hizo hervir la sangre porque está claro como el día y además está detrás de un coche de seguridad. Lo único que tienes que hacer es vigilar el coche de delante. No podemos predecir qué va a hacer el líder, no podemos asumir que vamos a entrar en la curva 14, la carrera no comienza hasta la línea de control. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo para no decir lo que quiero decir, pero que le jodan, y estoy siendo amable.